En este caso de historias infaustas vamos a ver un especial sobre cárceles. No hay nada más infausto que una cárcel, más que nada a nivel mundial, donde no sirven para resocializar a la gente, mucho menos acá en Argentina, pero nos vamos a situar en el pobrísimo país africano de Ruanda. Es un país mediterráneo, no tiene casi recursos naturales, tiene una economía pésima y además una historia bastante violenta, sobre todo en lo que fueron los genocidios en la década del 90. En la segunda ciudad más grande del país, que es precisamente Gitarama, se encuentra la que es considerada la peor cárcel del mundo, la prisión de Gitarama. La cárcel es considerada el propio infierno, está situada al borde de una selva y el recinto está cercado, además de tener alambre de púa y un muro gigante de hormigón. El miedo principal es que los presos escapen, por eso todo el territorio alrededor está minado y además se dejó crecer la hierba. Cualquier persona que pueda intentar escapar puede volar en pedazos. A tal punto es grave la situación que ni siquiera los propios guardias se atreven a acercarse a esos lugares. Ellos tienen simplemente la orden de disparar a matar a todos aquellos que salten el muro, ya que los guardias no cumplen con su trabajo como habitualmente se cumple en una cárcel, sino que ni siquiera entran. Ellos están simplemente de afuera y controlan que ninguno trate de huir. La orden es que fusilen a cualquiera que intente saltar el muro. Incluso el país tiene algunos problemas políticos de ese tipo porque los guardias fusilan también a todo aquel que va caminando sin identificación por la ruta de entrada a la prisión, que es la única que cuenta la institución penitenciaria y que además es también el único camino de salida, ya que la cárcel solamente tiene un solo camino construido. Junto a esa misma entrada existe el cementerio donde se entierran los cuerpos de los prisioneros que son sepultados en fosas comunes con agua y cal viva para acelerar su descomposición. ¿Pero qué es lo que ocurre precisamente dentro de Gitarama y por qué se convierte en un sitio infernal? Bueno, justamente son dos edificios con cuatro plantas cada uno, lo que hacen que la población recomendada sea aproximadamente 400 prisioneros. Sin embargo, hay más de 7.000, casi 8.000 según algunos de los últimos estudios. Están en unas condiciones de hacinamiento y lo más preciado, obviamente además de la comida, es el espacio y el aire, porque hay que poder disfrutar del poco aire. Todos se ven obligados a estar siempre juntos, a comer, a beber, a dormir, a defecar e incluso a morir. Las cuestiones de salubridad son casi inexistentes, se propagan enfermedades. Recordemos también que están cerca de una selva donde puede haber cualquier insecto, cualquier alimania que llegue a la cárcel. De hecho, los presos copan todo el espacio, sobre todo los más poderosos, y apenas pueden dormir por miedo a ser aplastados. Únicamente hay un pabellón cubierto con cierto espacio para poder caminar, lo cual llueva a ciertas situaciones de psicosis, de estrés, de depresión y de agresividad. Algunos tienen que dormir a la intemperie con lo que aclarábamos antes, incluso los mosquitos. Apenas se puede andar por allí, como muestran las imágenes. Se registran altos índices de suicidio, además, en este penal. Al mismo tiempo, todos los actos de violencia que suceden dentro no pueden ser detenidos justamente porque los guardias no entran dentro de la cárcel. No existe la seguridad interna. La organización la ponen los propios presos, sobre todo los más poderosos. Pero hay algo llamativo. Nunca se dio una rebelión, nunca se dio un motín, y esto tiene una explicación. En la cárcel, la mayoría de los presos son de la etnia Utu, y no hay Tutsis, que sería la etnia rival, por lo que no hay problema. Todo esto tiene que ver con los genocidios que hubo en la década del 90. Aparte de la brutalidad de la prisión, faltan recursos, falta comida, falta agua. Son entregados una vez a la semana a los presos que la distribuyen, obviamente, de forma muy desigual. Los más poderosos y los más antiguos reciben la mayor parte de la comida. Por eso es muy común que todos los que estén malnutridos terminen cometiendo actos de canibalismo. Se han llegado a querer comer presos incluso estando vivos o estando durmiendo. Si no, se cometen asesinatos y después toda la carne del preso es repartida entre los miembros que tienen hambre. Además de abundar las enfermedades, abundan los desechos y los excrementos, la basura y los propios cadáveres en descomposición. La atención sanitaria obviamente no existe. El gobierno no se responsabiliza de lo que ocurra ahí dentro. Digamos que Gitarama es como un país aparte, como un enclave dentro de Ruanda. Esa atención médica es realizada por médicos voluntarios, algunos religiosos y algunas ONG que saben de esta situación y quieren acercarse. Algunos de los voluntarios se internaron en Gitarama y nunca pudieron salir de ahí. Simplemente desaparecieron. Según los datos oficiales de Médicos Sin Fronteras y de la Cruz Roja, lo máximo que ha podido sobrevivir un prisionero dentro de Gitarama son 8 meses. Normalmente mueren antes de cumplir 5 meses de condena. Hay una gran cantidad de internos que sufren traumas, incluyendo tímpanos estallados, fracturas, mordidas, aplastamientos o simple estrés. Hay un número también mucho más elevado de años podridas en las plantas de los pies debido a que andan descalzos y en condiciones insalubres. Hay mucha gangrena en los dedos de los pies, muertes por asfixia y enfermedades como el cólera, el ébola e incluso otras enfermedades infecciosas que son la tónica común. No hay un riesgo o una preocupación, por lo menos del gobierno, por la propagación porque normalmente los presos no reciben visita y mucho menos salen de ahí. Ellos comen solamente una vez al día, como dijimos, en forma muy desigual es repartida la comida. Y quien sea la víctima en algún caso de canibalismo simplemente es un azar. Para colmo, en la década del 90 hubo una epidemia muy grande de gangrena. Muchos eran contagiados directamente dentro del penal. El gobierno al principio mostró su preocupación y después dijo, ¿qué hacemos? Mejor nada, si total están adentro de Gitarama. Pasó el tiempo y Gitarama sigue en las mismas condiciones. En Ruanda, hoy considerada la peor cárcel del mundo. Gracias por haber visto esta historia infausta. Trate de que su vida no sea infausta y trate de no entrar en la cárcel. Gracias. 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 Gracias por ver el video.